¿Qué es el Padre Nuestro? Lo que está diciéndonos el Señor es que tenemos que tener mucho cuidado con asuntos que erosionan la fe sencilla. Y notaréis que hay una progresión. Si el Señor nos deja llegar al próximo jueves, veréis que hay un enemigo muy sutil de la fe sencilla. Pero de momento el Señor está utilizando toda esta enseñanza del sermón para hablarnos del progreso y de los problemas de la fe sencilla. Se ha hablado de la oración y se ha hablado de una condición indispensable para la oración, que es que cuando oremos, perdonemos. Y a veces decimos, bueno, entonces Dios no oye la oración del que no perdona. No, no es así. Pero Dios responde la oración limpia de una fe sencilla. Y la fe sencilla ama. Y la fe sencilla no hace acciones incorrectas contra nadie. Y la fe sencilla tiene una visión celestial y no terrenal. Creo que todos habéis notado que cuando se habla de la oración en esa parte, se habla también en... ¿Hablasteis del ayuno el otro día? No. ¿Hablasteis del ayuno? Sí, sí. Yo creo que sí, que es la parte central de eso. Oración conforme a la voluntad de Dios. Y ayuno para no ser vistos tampoco de la gente. Nosotros, a veces, nos lleva el tentador a decir, mira, tú quieres ser un buen creyente que te aplauda mucho, entonces ayuna mucho. Pero ayuna ¿cómo? Colectivamente para que te vean o individualmente para que te vea el Señor. Aquí tenemos un problema serio para la fe sencilla. No hay nada más fácil en una iglesia que poner una lista de donantes para algo. Automáticamente la gente se anota y se recibe más dinero. ¿Por qué? Pregunto. ¿Porque son más espirituales? No, porque son más carnales. Y porque la manifestación visible de tu nombre en una lista, no importa de qué, va a traer el aplauso de la gente. Fíjate tú, este cómo funciona. No olvidemos que la fe sencilla es una fe que vive en relación con Dios, no en relación con los hombres. Y yo caigo en ese pecado muchas veces y creo que todos nosotros también, ¿verdad? La fe del esfuerzo personal, del aplauso personal, de la guía, de las cosas pasajeras y transitorias. Creo que aquí Swindoll dice cuidado con el show, con el espectáculo de la fe sencilla y tal. ¿Es malo ayunar, señores? No. ¿Es bueno ayunar? Por supuesto que sí. En primer lugar, te das cuenta de que, primero, el ayuno, entre otras cosas, humanamente hablando, físicamente hablando, es bueno. Porque descargas un poco del exceso de comida habitual. En segundo lugar, el ayuno es bueno para dar tiempo a. El ayuno es bueno porque te permite recuperar el valor de Cristo. El ayuno es bueno porque vienes a la presencia del Señor con una demanda de necesitado. ¿Es bueno? Es bueno. Pero cuando tú ayunas porque se ha convocado ayuno, simplemente por el hecho de estar en la lista de ayuno, eres un hipócrita. ¿Me estás entendiendo? Así de fácil y así de sencillo, pero así de problemática, es la vida cristiana. Ahora, Cristo dice que cuando ayunéis no seáis como los hipócritas. Y esta palabra es una constante en la vida de Jesús. Tú sabes lo que es un hipócrita. ¿Cómo me definiría, alguien me define, por favor, de todos los jóvenes que tenemos hoy aquí, pido a los jóvenes una definición de hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? ¿El que hace las cosas por aparentar? ¿El que hace las cosas? Por aparentar. Por aparentar. Muy bien. Seguro que sí. Tú sabes lo que es un hipócrita. Un embustero. Y el gran problema de la hipocresía es que muchas veces no detectas la mentira. Porque tiene una apariencia no sé de qué y tú no lo detectas. Ese es un problema para la fe sencilla. Cuando tú estás buscando el ser visto, no importa en qué cosa. Hablamos del ayuno para enlazar con el anterior. Hablamos del ayuno. Pero no importa lo que tú hagas para la obra de Dios. Si lo haces para que te vean, eres un embustero. A Dios no lo engañas, ¿verdad que no? No. Pero ¿a quién estás engañando tú? A los creyentes, a la iglesia, a los hermanos, a los hombres. Y muchos tienen apariencia de, pero niegan la eficacia de ella. Luego tú puedes aparentar lo que tú quieras, pero si no estás haciéndolo en honestidad de una fe sencilla, lo que estás es engañando a los hombres y en cierta medida demandando de Dios una recompensa que ya la tienes. Cuando tú haces algo para que te vean, ya tienes cobrada la factura que presentaste. Ahora entramos en un detalle que va a llevarnos al punto de la semana que viene que tiene que ver con el enemigo sutil de la fe sencilla. Pero vamos a tomar aquí cuando la fe sencilla se erosiona, que es el tema que tenemos para hoy. Capítulo 6 del Evangelio según Mateo, versículos 19 al 24. Leo el pasaje. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan, si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque allí donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que, notad que siempre hay una aplicación, un condicionante a la enseñanza, así que un resultado. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas realmente? Si lo que tú dices que tienes luz pertenece al mundo de las tinieblas, ya me contarás cómo son las tinieblas de ese mundo. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque son incompatibles. Aquí está lo que tiene que ver con lo que erosiona. Cuando la fe sencilla se erosiona, ¿qué ocurre? Que automáticamente la visión celestial se desvirtúa. Cuando tú has sido alcanzado por la gracia y has sido salvo por gracia mediante la fe, dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 6, dice que hemos sido resucitados o juntamente con él no resucitó y asimismo nos hizo sentar con él, ¿dónde? En lugares celestiales. Y ahora el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice como consecuencia de la resurrección espiritual, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque la posición vuestra es arriba, no abajo. La fe sencilla no mortifica. La fe sencilla no crea y genera cargas que no las puede soportar. La fe sencilla no te lleva por un camino de angustia vital. La fe sencilla te lleva a una vida sencilla, tranquila, sosegada, buena. Y cuando te dice la Biblia que la fe sencilla mira arriba, es porque tú estás arriba. Yo he dicho esto muchísimas veces. Creo que todos estáis cansados de oírmelo. Ahora mismo estamos en esta sala y no estáis haciendo ningún esfuerzo para verme, ¿verdad que no? No. Bueno, si tenéis algún problema de visión, sí que estaréis haciendo un esfuerzo, pero eso es otro problema diferente. Pero me ves tranquilamente, sin causarte ninguna molestia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estáis en el mismo plano que yo. Si yo estuviera en el tejado de esta casa, pues oye, sería un problema estar mirándome. Y estaríais incómodos, pero estamos al mismo nivel. Como Dios nos llevó con Cristo y en Cristo a lugares celestiales, ¿qué es lo que vas a ver? Con comodidad. ¿Qué vas a ver? ¿Las cosas de arriba? A veces somos, mira, yo he caído en esto muchas veces y ha sido un dogmático tremendo y un intransigente de mucho, Padre Señor mío. La vida cristiana es así, pa, 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 para, 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 para. La vida cristiana es así para los que tienen una fe sencilla y están resucitados con Cristo y ven las cosas de arriba porque están allí, ¿verdad? Pero la fe, la vida cristiana con cargas de esfuerzo personal es agotadora. Un creyente con una cara larga es un triste creyente. Y algunos piensan que la vida cristiana es una vida, yo veo, me recuerdo, de aquellos antiguos de mi tiempo de niño. Para ir a la reunión especial anual, no importa dónde fuese, chaqueta negra y, si fuese posible, pantalón rayado. ¿Y por qué? Bueno, porque eran las normas, no eran reglas o no. Y con eso mirabas las cosas de arriba mejor. Yo creo que no, todo lo contrario. De modo que la fe sencilla dice aquí, primero, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que no tenemos que tener tesoros? Porque nuestro tesoro es aquello que poseemos. A ver si podemos ir entendiendo bien estos conceptos. Tu tesoro es lo que tú posees. A veces tu tesoro son cuestiones que a ti te encantan. A mí, no sé, que podría poner... Yo tengo en casa un tesoro para mí. Vosotros, no sé si sabéis, la mayoría no sé si lo sabéis, que yo escribo en casa siempre con pluma. Qué raro es este hombre. Me encanta la pluma. Y tengo una buena pluma y escribo con pluma en mi despacho. Pero tengo dos regalos que me hizo mi hermana. De dos plumas de colección Mont Blanc. Tú sabes que están achantadas. ¿Vale la palabra? ¿Entendéis la palabra? Guardada religiosamente en un sitio que pocos conocen. Y Susana muchas veces me digan, cuando te mueras y vengan tus hijos y recojan todo lo que hay aquí, vean lo que tiene aquí mi padre. Amigo mío, es mi tesoro, no es esto. Y me dolería en el corazón que alguien abriera eso y me la estropeara. Ahora, nuestro tesoro está donde... Nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Ahora, ¿qué es el corazón en la Biblia, mis queridos hermanos? La mente, sí. Y el núcleo de la vida, los pensamientos, las intenciones del corazón. Por tanto, si tu corazón está lleno de las cosas de arriba, tu orientación será celestial. Si está lleno de las cosas de abajo, tu orientación será terrenal. Y en este pasaje, el autor nos dice que cuando nosotros orientamos nuestra vida, nuestra vista hacia abajo, se produce una inversión de valores. Y claro, si tú has sido comprado por precio y has sido colocado en Cristo, en lugares celestiales, y tú debes disfrutar de las cosas de arriba y resulta que estás disfrutando de las cosas de abajo, ¿hay una inversión de valores o no? Pues, por supuesto que sí. Y la vida tuya, esto rechina. ¿Me estáis entendiendo? Y es una vida incómoda. Porque tu orientación no corresponde a tu condición. Yo soy ciudadano del cielo no porque espero el cielo. Sino porque vivo el cielo. ¿Me estáis siguiendo? ¿Me estáis entendiendo bien? Ahora, la realidad eficaz de la vida de fe necesita ser contrastada. Primera carta a los corintios, capítulo 10 y versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piense estar firme, ¿qué? Miren, tenga cuidado. Oh, yo soy muy espiritual. Yo nunca voy a caer en este... Para, para, para. Ten mucho cuidado. Reconoces, conoces, conocéis todos la historia de Pedro, ¿verdad? Aunque todos te dejen, yo no. Estoy dispuesto a morir por ti. Y yo me imagino la escena. Me imagino a Jesús, que nunca tenía cara de enfadado. Pero la mirada de Cristo llegaba al alma, diciéndole a Pedro, ojo, Pedro. No confíes. Porque, indudablemente, va a venir un problema esta noche y tú me vas a negar. Por eso, ¿qué me dice la Biblia? Verifica continuamente, no sea que estés cayendo. Y separándote de esa fe sencilla. ¿Dios nos conoce plenamente o no? Yo pregunto, ¿sí o no? ¿Sí? Pues muchas veces yo creo que Dios no me conoce. Es mi opinión. Estoy haciendo cosas que deshonran a Dios. Y digo, bueno, ¿cómo? Dios te está viendo, ¿eh? Y sabe perfectamente qué cosas estás haciendo tú. Miremos el Salmo 33, versículos 13 al 15. Salmo 33, versículos 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está, ¿qué cosa? A todas sus obras. No escapas de la mirada de Dios. Yo recuerdo que cuando era un joven, en aquellos tiempos históricos del compromiso cristiano, entre comillas, un día le dije a mi padre, ¿por qué motivo tengo que ir a la reunión de esta manera? ¿Y cuál fue la respuesta de mi padre? Porque vamos a la presencia del Señor. Señor, ¿es verdad eso? Bueno, no hay duda de que cuando la iglesia se reúne, el Señor está presente, ¿verdad? Y ahora mismo también, pero somos poquitos también. Y cuando yo voy ahora para casa, ¿está presente el Señor en mi vida o no? Yo estoy permanentemente siempre en la presencia del Señor o no. Y lo que tengo que tener claro es que el Señor me está viendo ¿cuándo? Siempre. Y él me dice, mira, la fe sencilla es una fe que depende de mí de tal manera que yo te pudiera decir, estoy alegorizando un poco, bien, buen siervo y fiel. Hermanos míos, estáis trabajando, aquí hay un grupo que está trabajando en multimedia de la iglesia. ¡Fantástico! El culto del domingo, ¡estupendo! ¡Fantástico! Sí, muy bien, fantástico. No creas que ese culto ha salido de esa manera por tu esfuerzo personal. Sino porque Dios está en el control. ¿Lo crees o no lo crees? Y está viéndote o no te está viendo. Permanentemente, el hombre que está orientado a Dios, ve a Dios, pero no se olvide ese hombre que Dios lo está viendo a él. De la misma manera que el que tiene una inversión de valores y viene al mundo, no se olvide de que Dios está viéndolo también a él. ¿Recordáis aquella enseñanza de Pablo, aquella referencia de Pablo que le escribe a Timoteo y dice, Demas me ha desamparado, amando qué? Este mundo. Y claro, enseguida le echamos una carga a Demas por encima. ¡Ah, es un mundano! No era creyente. Sí que era creyente. Lo que pasa es que él varió sus objetivos. Su visión cambió. Su corazón no estaba en el sacrificio de estar al lado de Pablo y predicar el Evangelio y recibir patadas y golpes. No, yo quiero trabajar en mis negocios, en mi vida. ¿Es un pecado trabajar en los negocios? No. Pero Cristo va a decir, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Necesariamente tenemos que evaluar dónde está nuestra fe sencilla. Mirad, en los trabajos seculares, ¿el creyente sigue orientado a visión celestial o no? Pregunto. Tú estás ahí en un sitio que te mandan, te dan como tarea apretar las tuercas de 20 automóviles hoy. Y tú dices, ¡oh, qué aburrimiento! Yo sé que esto se hizo, ¿eh? ¡Qué aburrimiento! ¿Y sabes cómo se le pone una tuerca a esa pieza del coche? Bueno, metiendo la tuerca y dándole vueltas. Pero ¿sabes cómo se puede poner también? Pones la tuerca y le das un martillazo. Entra la tuerca, entra. ¿Y qué pasa después? Pues al cabo de poco tiempo se suelta. Que lo arreglen. ¿Eso te has olvidado que lo ve el Señor o no? Y el creyente no sirve a la empresa. Sirve al Señor en la empresa. No sé si me estáis entendiendo. ¿Me estáis entendiendo? De manera que cuando Cristo me ha comprado, ¿me ha comprado a mí o no? Muy bien. Y este Cristo, que ahora soy su propiedad, me coloca en un determinado sitio, me dice, tú ahí, trabajas ahí. Yo le digo, pero este es un fastidio. ¿Eres mío? Trabaja ahí. Y donde tú trabajes, no mires a los hombres, sino al Señor. Ahora, la necesidad de verificar que Dios nos ve es evidente para una fe sencilla. Salmo 139, versículos 1 al 3. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Déjame añadir un versículo más a los que tiene su índole ahí. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí que tú la sabes. Toda. No te escapas de Dios. Muchas veces creemos que Dios no tiene, no se fija en nuestras cosas, no tiene importancia lo que estamos haciendo. Dios conoce todo o no. Bien, sigo adelante. Otro versículo más. Segundo de Crónicas, capítulo 16. Yo siento que no podamos colaborar en la lectura por la grabación, pero bueno, vamos a leerlo. Segundo de Crónicas, 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Es decir, el Dios del cielo favorece a todos. Sí, manda la lluvia sobre buenos y malos y el sol sobre justos e injustos. Bien, pero el favor de Dios, la bendición de Dios, lo que Dios, lo que agrada a Dios es precisamente esto. Los que tienen un corazón perfecto para con él. Corazón perfecto no es un corazón que no comete el más mínimo delito ni tiene el más mínimo pecado. Eso no existe. Pero el corazón perfecto es aquel corazón cuya visión sintoniza con la voluntad de Dios. Nunca podremos alcanzar la perfección. ¿Está claro o no? El apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Yo sé que el apóstol Pablo todos tenemos nuestros héroes bíblicos. Yo no sé si preguntase hoy ¿Quién es tu personaje bíblico? ¿Qué más te atrae? A ver, un ejemplo. Por favor, responded por ahí. ¿Quién es el personaje bíblico que más te gusta? ¿Qué más te atrae? Job. Job. Muy bien. Pobrecito Job. Yo digo con el mejor. Mira cómo lo han tratado. Mira lo que aguanta. Mira cómo va callando. Uy, la vida de Job es fantástica. ¿Cuánto tiempo hace que no leéis el libro de Job? Pues es soberbio. Job al principio habla. Viene otro y le dice, Job, eso que dice no es verdad. Otro discurso enorme. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿sabes lo que se va dando cuenta Job? Dice, no consigo nada de estos porque no me creen. Y va invirtiendo los valores. Empieza a dejar de pensar en él y comienza a remitir su carga ¿a quién? A Dios. Hasta que llegue el momento en que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y se levantará en el polvo y después de desecha, ahí está mi carne, está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y claro, todos estamos pensando en el cielo. Job estaba soñando con el cielo. Job estaba hablando del defensor suyo aquí en la tierra. Lo que está diciendo Job es, Dios se va a levantar aquí en el polvo donde yo estoy y va a defender mi causa. Y estos que me están acusando sabrán que yo no soy así. ¿Está claro? Y después de eso, enseguida encontráis aquella frase. Hasta aquí las palabras de Job. La fe sencilla descansa en Dios y se libra de todo aquello que tiene que ver con potencialidad del hombre. Último versículo. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pregunto, ¿qué cosas son estas? ¿Las pasadas o las presentes? ¿Las pasadas o las presentes o las futuras? Dios vive en presente absoluto. No hay nada que ocurra que le afecte en el tiempo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que tengo que darme cuenta vital de esto. Dios conoce no solamente mis hechos sino también mis intenciones. Por eso el capítulo, todo lo anterior del estudio que estamos haciendo tiene una enorme consistencia. Tú dices que puedes hablar mal de tu hermano. Eres un homicida. Tú estás mirando a la mujer del prójimo para codiciarla. Eres un adultero. Y aquí tenemos la vida de fe. Dios mira lo que yo soy y ve las intenciones de mi corazón personal. Ahora, Cristo me dice ¿sabes una cosa? Hay otro problema en todo esto. Esta fe sencilla se erosiona cuando tú no entiendes que no puedes ser esclavo de dos dueños. Bueno, eso tampoco está muy claro. porque yo puedo ser siervo de este por las mañanas y siervo del otro por las tardes. En los negocios generales puede ser, ¿verdad? Es decir, tú trabajas en una empresa por la mañana y en otra por la tarde. Es complicado pero puedes hacerlo. Lo que no puedes es servir a dos señores que son incompatibles. Porque tú no puedes estar sirviendo a Dios y sirviendo al demonio. No puede ser. Son esferas absolutamente distintas. Tú no puedes vivir en las tinieblas de una habitación si enciendes una luz. ¿Qué pasa cuando enciendes la luz? Las tinieblas desaparecen. Luego, lo que está diciéndome aquí el Señor en esta enseñanza es muy sencillo. No puede servir a dos señores y ahora depende de ti donde quieres tener los tesoros. Mira lo que dice el versículo 19 no os hagáis tesoros en la tierra porque causa sed lógicos porque son pere cederos. La polilla y el orinco rompe y los ladrones minan y huyan y minan y hurtan. Hace unos no sé tres o cuatro años les regalé una sortija a Susana como no podía comprar una sortija importante compré una sortija aparatosa con su certificado de oro rodeado Susana abrió la puerta de la lavadora y lamentablemente un día enganchó al cerrar la qué la sortija y mira tú por dónde no se dobló se es como si le hubieras hecho un un hoyo y la llevó a la joyería y sabéis qué dijeron no señora esto no se puede arreglar porque el aro de la sortija no es oro macizo es como si fuese un tubito y usted ha estropeado no se puede cuesta más arreglar eso que una sortija nueva ahora lo que me está diciendo es no te hagas tesoros aquí porque todo eso pasa y los ladrones minan y hurtan en dónde tienes que hacerte no hagas tesoros visibles haz tesoros invisibles porque porque la fe tuya sencilla es invisible ahora yo puedo apreciar la fe tuya por acciones tuyas o no claro Santiago me lo dice que la fe que no produce obras es muerta en sí mismo por tanto la fe que está en sintonía con Dios produce una vida en sintonía con Dios en mayor o en menor dimensión y quiero recordaros que nadie diga que puede alcanzar la perfección nunca la vas a alcanzar pero lo cierto es que los tesoros externos visibles desaparecen y los tesoros internos invisibles que permanecen hay un versículo en Apocalipsis que llama a muchos la atención y lo interpreta muy mal bienaventurados los muertos de hoy en adelante los que mueren en el Señor sí porque descansan ellos y sus obras con ellos siguen es decir tú no eres separado de lo que has hecho en una fe sencilla pero eres separado de lo que pudiera aparentar fe sencilla y no lo es ahí tienes aquella ilustración fantástica de bueno aquella enseñanza de Pablo que dice que cuando el Señor vea venga ahí con sus ojos vea las obras que nosotros hacemos las que hayamos hecho con madera en yoharasca que pasa pues no se queman pero eran eran aparentemente obras importantes claro que sí yo he contado esta historia muchas veces permitidme contarla una vez más porque ilustra bien esto yo vine un día de Madrid con un amigo que vendía yo no sé que vendía pero veníamos los dos en el coche desde Madrid esto nos habíamos encontrado y yo le dije mira para no ir solo vente conmigo y se vino conmigo y me dijo podíamos parar en un lugar ahí en las afueras de Madrid donde había un estudio de cine muy grande de Samuel Bronston bueno estoy muy viejo y llegamos ahí y estaban no le atendieron el que buscaba estaban en rodaje estaban rodando fíjate una película de vaqueros y yo vi el estudio abierto y dije que bárbaro que perfección las casas salón las 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 matas del desierto rodando por la por el polvo de la calle y yo dije madre mía esto es una obra de arte como no podía atenderlo decidimos dormir ahí en Madrid también era muy tarde y al otro día paramos un poco sí paramos llegamos ahí a la mañana no había ninguna luz no había nadie en el estudio estaba abierto el techo y le estaba dando el sol qué basura eran tablas pintadas y amarradas por detrás con otra tabla no había nada esta es la fe aparente señores cuando Cristo venga sopla con su fuego en esas tablas y que queda de ellas nada tú le has arrimado fuego a una piedra de cuarzo buena la pones muy caliente pero no la deshaces porque es material sólido tú pones el oro en un crisol y le arrimas calor y fuego y qué pasa con el oro se derrite se hace líquido se estropea no sale mejor porque la porquería flota y la puedes quitar lo que está diciéndome aquí el estudio es algo muy sencillo mira no sólo el corazón tiene que coincidir con la fe sencilla sino también el ojo bueno y el ojo malo ahora el ojo bueno es el que ve las cosas a través de la óptica de Dios y el ojo malo bueno lo dijo el señor antes todo aquel que llama a su hermano o que ve lo que o para codiciar lo que tiene eso es un ojo malo y dice y eso son tinieblas o es luz bueno son tinieblas pues si tú que dices que tienes una visión espiritual eres así cómo serán los que viven en tinieblas notáis el contraste de Cristo ojo con lo que estamos haciendo en relación con la verdadera vida de fe cuando tu ojo es consonante con la visión de Dios todo tu cuerpo está lleno de luz eres luminoso que dijo Jesús yo soy la luz del mundo y que dijo más vosotros sois la luz del mundo cómo es posible esto o eres tú o soy yo pero es que el secreto de la vida cristiana y de la fe sencilla no es otra cosa que vivir a Cristo ¿me entendéis bien? cuando tú vives a Cristo ¿con qué alumbras? con la luz de Cristo cuando tú te tratas de generar luz para que la gente te vea no tienes una visión clara de lo que Dios quiere yo sé yo sé que a veces es complicada la vida cristiana la hacemos complicada nosotros el apóstol Pablo te da la clave para vivir la vida de fe ¿sabes cuál? porque para mí el vivir es Cristo con Cristo estoy Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo ¿en qué cosa? en la fe ¿de quién? del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Cristo dependía del Padre o no cuando estaba en la tierra la palabra tuya solo que me diste les he dado yo no hago las cosas por mí mismo hago lo que he visto al Padre por tanto hay una fe que vincula con Dios y opera en consonancia con Él hay otra fe que está vinculada con la apariencia tuya vinculada contigo y con tus fuerzas y esa es una fe que erosiona una forma de vida que erosiona la fe sencilla por último el Señor dice ahí que no nos hagamos tesoros el problema no está en que nosotros poseamos algo ¿sabes cuál es el problema? en que ese algo nos posea a nosotros si tú no eres capaz de desprenderte de todo lo que te ilusionaría aquí en la tierra y colocarlo con un segundo nivel no es malo que tú tengas oye me encantaría tener un Mercedes Benz de dos plazas deportivo no, no es malo eso no, no es carnal tampoco el asunto es que tú tengas eso y eso por fin lo consigues y eso te tenga a ti a veces nosotros somos muy espiritualoides y tú vienes con un Mercedes de ese calibre imagínate estoy alegorizando vienes con un Mercedes de ese tipo en pleno verano descapotable y lo aparcas ¿dónde? en la puerta de la iglesia y cuando la gente sale del culto y dice vaya automóvil tú ¿y de quién es ese coche? pues es de fulano oye o hay automóvil que tienes bueno no es mío es del del señor y un día se termina el culto el coche ahí aparcado y durante el culto sinvergüenza un chico pasó y dijo vaya coche y agarró una llave de adelante atrás le hizo una raya así al Mercedes cuando se termina el culto todo el mundo sabe de quién es el Mercedes por los gritos que pegas pero no era del señor bueno por tanto no te controle a mí hay cosas que me controlan mucho sabes hubo una época en mi vida hace años cuando vas viejo ya esto te controlan pocas cosas porque ya estás aburrido y todo pero hubo una época en mi vida que yo era un fanático de la informática no había ordenador nuevo que yo no fuera a verlo no había me importa a mí un rábaro con tal de que funcione lo que tengo no quiero nada más gente que vive pendiente de lo que tiene o gente que vive pendiente de lo que Dios le da el padre nuestro que dice el padre nuestro el pan nuestro de cada día que danoslo y estás en dependencia la fe sencilla depende del señor yo podría pararme un tiempo largo para contaros cosas de mi experiencia en el ministerio que de llegar al límite absoluto y cuando no hay ya nada más Dios funciona ¿entiendes esto? esta es la grandeza de la fe sencilla nuestra mira mirad por favor el versículo 22 al 24 y terminamos la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo el cuerpo está lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuántas más serán nuestras mismas tinieblas ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y ama al otro o al revés tú no puedes servir a Dios y al mundo porque son incompatibles en el momento en que tú sirves al mundo aborreces a Dios y al revés la fe sencilla demanda una dependencia absoluta de Dios y debemos tener la seguridad de a quien servimos porque solo sirviendo en una dirección hay recompensa eterna sirviendo en el otro campo cuando tú terminas cuánto te queda nada todo queda aquí abajo a veces la fe sencilla de no tener nada y depender de Dios es muy difícil es difícil o es fácil eso yo me pregunto es difícil o es fácil muy difícil cuento una historia y nos vamos un hombre había tenemos aquí un abogado experto conocedora de leyes etc y yo sé que voy a meter la pata pero perdonen usted pero quiero decir que había una ley hace años yo no sé cómo se llamaba que yo le llamo ley leonina ¿sabes lo que significa eso? pues yo iba al banco y le decía mire quiero que me preste tanto y el banco me decía muy bien un documento si el día 25 de junio no devuelvo el importe más tantos intereses todo lo que usted tiene pasa a ser mío yo no sé si eso se puede hacer hoy o no pero se hacía en Estados Unidos se hacía para préstamos a granjeros a agricultores y un día un hombre muy mayor le dijo a su esposa voy a ir al banco pedir un crédito para comprar semillas sembrar todos nuestros campos y recoger la cosecha y vendemos la cosecha y ya está a vivir los dos y fue al banco y el banco dijo hombre mayor vamos a asegurarnos documento y que extraño sembró los campos y que extraño es este Dios de la Biblia y del creyente resulta que cuando fue a recoger la cosecha no tenía cosecha ni para volver a sembrar los campos que hizo el hombre se puso su traje mejor y fue al banco y le dijo al director del banco vengo a pedirle una renovación del crédito para el año que viene y vosotros sois jóvenes y no conocéis estas expresiones pero yo he visto varias veces esto cuando el director del banco quiere decirte algo que no es bueno pone una cara de tristeza contigo y le dijo al viejito cuánto lo siento pero son normas no puedo en resumidas cuentas aquel hombre le dijo el director del banco vuelve dentro de 15 días porque vamos a transferir todo esto a otra persona que nos pague y hay que hacer escrituras y demás 15 días después este hombre bajaba a la ciudad para conocer ¿sabes a quién? al propietario de sus tierras cuando salió por la mañana su esposa le dio un abrazo le dijo voy a estar orando por ti y metió algo en su bolsillo cuando regresaba habiendo ya conociendo ya el nuevo dueño de sus tierras y llegó al borde de su finca y la vio se puso a llorar ¿cómo no? no tenía nada y metió la mano en el bolsillo tal vez buscando un pañuelo y sabes que encontró un trozo de papel lo sacó y leyó la estrofa de un himno antiguo cuánto siento que esos himnos hayan desaparecido todo se va más tú te quedas sí cerca muy cerca amado salvador ahí tienes una fe sencilla una fe que depende y que el señor dice lo va a enseñar a continuación porque yo nunca aprendo las lecciones me va a mandar a la escuela de las aves y de las flores pero yo tengo que saber que mi padre sabe cuáles son mis necesidades ¿lo has experimentado en tu vida? una fe sencilla vive para Dios descansa en Dios disfruta de Dios que el señor nos ayude y nos bendiga a lo largo de esta semana vamos ahora padre nuestro y Dios nuestro solo una petición esta noche míranos directamente a cada uno y con tu espíritu toca nuestros corazones necesitamos reaccionar a la experiencia de una fe sencilla padre celestial amado Dios ten compasión de tu pueblo y de cada uno de nosotros renueva nuestra visión espiritual y celestial ayúdanos a vivir para las cosas de arriba y ayúdanos a descansar confiadamente en ti para las de abajo bendice a tu pueblo bendice a los que están pasando por dificultades bendice a los que están inquietos por el problema del COVID señor de gracia y de misericordia que tu mano toque nuestra congregación y nos haga más semejantes a Jesús gracias por todo señor lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús amén gracias amén